¿Estás posteando continuamente pero no sabes cuál plataforma es la que mejor convierte a tu comunidad? ¿O no sabes cuáles son los contenidos que más le gusta a tu comunidad? Pues el día de hoy te voy a enseñar un super hack para que puedas medir todos tus contenidos en redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXp Realty y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo dentro de eXp Realty de Wolfpack, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com Y no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tengo una serie de servicios, mentorías y cursos para ti. Si te interesa, ve aquí al link de la descripción. Y amigos, no olvides suscribirse a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Oigan amigos, pues estuve pensando en qué contenido tendría muchísimo valor para ustedes y la verdad es que muchas veces nos las pasamos posteando contenido en diferentes redes sociales y a veces piensas que una es mejor que otra. Definitivamente la mejor para mí es YouTube, eso ya lo sabes. Y en segundo lugar, Instagram de forma orgánica. Pero ahora amigos, queremos saber qué tanto está interactuando tu comunidad con tus contenidos o en tus campañas publicitarias. Y necesitamos saber si este contenido, por ejemplo, este video que hoy te estoy compartiendo a ti necesito saber cuando lo comparten mis redes sociales para que tú vengas a mi canal, a este video. Quiero saber en dónde conviertes mejor. Vienes desde mi correo electrónico, desde mi reel, desde un carrusel, desde un post en Facebook, desde LinkedIn. ¿De dónde vienes? ¿Desde WhatsApp? ¿De dónde viene mi comunidad? Y de esta manera podemos potencializar estos esfuerzos en la red social, en donde estés teniendo mejores resultados y en el formato en el que estés teniendo mejores resultados. Entonces lo que voy a hacer es que te voy a enseñar una herramienta padrísima que es gratuita, si tú la quieres obtener, que se llama Bitly, en donde podemos hacer pequeños links cortos y adicionalmente a esto agregar una cosa que se llaman UTMs. Y ahorita vamos a entrar a mi computadora y te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo para que tú puedas medir todos tus esfuerzos en redes sociales a través de estadísticas claras para mejorar tu estrategia de marketing en tu negocio inmobiliario. Ok, pues lo primero que quiero enseñarles es un poquito de teoría. Fíjense muy bien, déjame ver si puedo quitar esto de aquí que me estorba. Y les quiero decir esto, ¿qué quiere decir un UTM? Fíjate muy bien, dice, los códigos del código de seguimiento URKIN UTM, en inglés URKIN Tracking Module. Entonces son pequeños fragmentos de texto que se añaden al final de la URL, o sea, esta es una URL, ya saben esto, el www, triple, www, la, 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 para mejorar la monitorización de tus campañas de marketing y entender mejor a tu audiencia. Todo lo que ves después del signo de interrogación es el UTM. Entonces, amigos, les quiero enseñar algunos ejemplitos de cómo lo puedes ver, ¿va? Entonces, mira, un UTM, lo padre de eso es que imagínate que si hoy en día, vamos a suponer, vamos a hacer todo el ejercicio. Imagínate que hoy yo quiero mandar a mi audiencia a este video, ¿ok? Entonces, aquí está mi video, cómo captar y convertir clientes con marketing inmobiliario. Lo primero que tengo que hacer es compartir, le pongo aquí compartir y copio el URL de mi canal. Lo mismo si es un post, si es un reel, si es un TikTok, lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, le pones copiar este contenido. Entonces, ahora, amigos, ya lo tenemos copiado. Ahora lo que tienes que venir es a esta aplicación que se llama bit.ly.com, ¿ok? Es gratis la que te estoy ofreciendo, así que es sin problema. Entonces, te voy a poner login, tú con un correo electrónico lo puedes hacer. Voy a entrar con un correo electrónico prueba que hice ahorita para este caso en específico, ¿ok? Entonces, tú pones aquí, amigos, tus links, ¿va? Entonces, en estos links, imagínate que yo quiero agregar justo, vamos a ver, ahorita mismo un link. Entonces, fíjate muy bien, le vamos a poner create new, le pones create new y te dice link, ¿ok? Vamos a ponerle el link aquí. Entonces, amigos, aquí lo que queremos hacer es mandar a la gente, ¿a dónde? A mi canal de YouTube, ¿ok? Más bien a ese video en específico, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, ahora le vamos a poner aquí, ¿cuál es el título? Es, yo ya sé que es para YouTube y le voy a poner convertir clientes, ¿ok? Entonces, imagínate que yo ya sé que es convertir clientes y listo. Ahora, si yo lo dijera hasta ahí, nomás me va a crear un link, ¿ok, amigos? Pero lo que queremos es que, ¿cómo le puedo hacer para que este mismo video, si yo lo mando por correo electrónico, para que la gente vaya por correo electrónico a ver mi video, si los mando por WhatsApp, como te dije, si lo mando a través de una historia, si lo mando a través de ManyChat en un DM, o sea, ¿cómo los voy a mandar a mi audiencia? Y de esta manera, amigos, tú puedes monitorear, como te dije, por dónde viene tu audiencia. Entonces, fíjense, aquí le vamos a picar a este botoncito que dice Add UTMs, le pones prender y entonces aquí está súper padre. Vamos a suponer, amigos, que primero vamos a mandar, yo siempre que voy a sacar un video en YouTube, así que te recomiendo lo mismo, que si tú sacaste un nuevo video en YouTube, le mandes a toda tu base de datos que acabas de sacar un video. Si tienes un nuevo listing, si acabas de vender una propiedad, si quieres una consultoría gratuita, ya dependerá de lo que tú quieras, pero que sepas de dónde viene la gente, de dónde te están contactando mayormente. Imagínate. Entonces, si yo digo aquí, ah, ok, ¿qué voy a hacer? Ahorita yo utilizo para mandar correos de Cracks y Mobilios, uso ActiveCampaign. Entonces, de este CRM, ActiveCampaign, voy a mandar este link, ¿ok? Y lo medio le voy a poner, pues es un email, porque es el medio a través del cual lo voy a mandar. Y campaña le pongo la misma, convierte clientes, ¿ok? Entonces, una vez que tengo esto, yo ya sé que esto, este link que me va a generar ahorita, es para mis campañas de correo electrónico. Le pongo Create y fíjate muy bien, aquí tengo ya el link, es este link. Entonces, yo, fíjate muy bien, le voy a hacer el ejemplo como lo haría, le voy a poner Copy. Me voy a venir a mi campaña e imagínate que yo te estoy mandando este correo, ¿ok? Entonces, en este correo, si yo si ves mis correos, ¿cuándo te los mando? Siempre viene, pues está personalizado, no sé qué, y viene un llamado a la acción. Viene la imagen aquí, yo siempre pongo las dos cosas. Entonces, imagínate, aquí tendría que poner, aquí me permite, me dice Enlaces, en esta parte de aquí, y aquí pondría el enlace ese exactamente, ¿ok? Y aquí donde dice Ve el video aquí, ah, pues ahí también voy a poner este nuevo enlace, y de esta manera yo puedo empezar a medir, ¿ok? Le voy a poner Siguiente y listo. Entonces, para probarlo, amigos, si nos fijamos ahorita, me voy a volver aquí a Bitly, podemos ver que no tenemos ningún solo clic, ¿verdad? Entonces, me voy a mandar una prueba, justo en este momento. Voy a poner aquí que me mande una prueba. Me dice Enviar una prueba. Le voy a mandar una prueba, y ya me mandé una prueba. Me voy a meter a mi correo para que vean. Voy a entrar a mi correo, ¿ok? Aquí está la prueba, ¿listo? Aquí está mi prueba. Y una vez que estoy aquí en la prueba, le voy a hacer clic a Ve el video aquí, ¿ok? Si tiene un hijo adolescente, así se oye, tiene un hijo adolescente en el fondo. Si se fijan, yo le piqué, de aquí le fui y le piqué, ya le he picado dos veces, ¿ok? Entonces, vamos a venir aquí a las estadísticas ahora. Si le doy clic en Actualizar, me va a decir que tengo un clic. Bueno, porque es del mismo correo, ¿ok? Entonces, ya tengo un clic y, ¿se acuerdan? No tenía ningún clic, ¿ok? Entonces, ahora imagínate, ya puedo medir yo mis campañas, yo me vengo y lo hago así. Entonces, ya puedo saber cuántas personas realmente le hicieron clic, aunque yo sé que mi CRM me lo da, pero a veces puedes tú muy fácil entrar aquí. Y ahorita les voy a explicar cómo. Ahora imagínate que dices, bueno, quiero crear otro link y yo quiero compartir este video. Y le vas a poner otra vez links, ¿ok? Vamos a crear otra vez el correo, vamos a volver a copiar y vamos a venirnos para otra vez. Y dices, ah, ok, es el mismo, tenemos que vayan a ver. Imagínate, convierte clientes, mismo título. Vamos a agregar un VTM y ponle tú que ponemos WhatsApp. Imagínate, amigos, que tienes una lista, yo no sé, de compradores, que tengas una lista o un grupo. Imagínate que lo tuvieses así. Entonces, si tú le pones compradores o le puedes poner simplemente, todo depende. Imagínate si tuvieras una lista de compradores o tu lista o tu comunidad o lo que tú quieras. En este caso, vamos a poner como si fueran compradores o a una persona en específico, que se me hace muy poquito. Entonces, el chiste es medir compradores y que tuvieses un grupo, ¿no? Entonces, vamos a suponer, es más, yo lo voy a poner, bueno, es que no tengo mi WhatsApp, ahorita vamos a abrir mi WhatsApp aquí. Web, WhatsApp, ¿ok? Este, entonces, imagínate que yo quiero mandarlo a mi grupo Selecto VIP. Selecto, Selecto VIP, ¿ok? Y aquí le vamos a poner el nombre, que es el mismo, convierte clientes, ¿ok? Entonces, vamos a crear otra vez, Create. Y recuerdas que en la teoría decía que el UTM es lo que está después de, sé que después del signo de interrogación, pero aquí dice UTM, source igual, entonces dice WhatsApp, ¿no? VIP, UTM. Entonces, si yo quiero compartir esto en mi WhatsApp y me voy al equipo Selecto, fíjense, en mi equipo Selecto, aquí van a salir unas personas. Entonces, yo puedo decir aquí, fíjense aquí, revisen, les recomiendo este video. Un ejemplo, amigos. Vamos a ponerlo aquí. Rápido. Entonces, imagínate que yo le voy a picar también aquí. Ahorita no tengo ningún link. Le pico y pues me va a llevar al mismo video, ¿ok? Me voy a borrar rápido el mensaje porque va a decir que me estoy volviendo loca, ¿ok? Eliminar para todos y nos venimos para acá. Entonces, fíjate, si le picamos ahora aquí, me va a decir que una persona ya le hizo clic desde WhatsApp. Entonces, yo ya sé, fíjense muy bien, aquí en mis links tengo diferentes, todos los estamos dirigiendo a las personas a través de los diferentes medios de comunicación a un mismo lugar, pero queremos saber cuál es el que mejor convierte. Entonces, aquí si te fijas, yo ya sé que es de WhatsApp del grupo Selecto VIP. Aquí yo ya sé que es de Active Campaign, de Email Marketing. Ahora, imagínate que si tienes una historia, que esto no lo voy a poder hacer aquí porque las historias solamente se hacen desde tu celular, pero si quisieras crear uno para una historia, pues creas historia, le pones, imagínate, si fueras una historia, le pones otra vez links, le pones destination, volvemos a copiar, volvemos a copiar, le volvemos a picar, le ponemos convierte clientes, ¿ok? At UTM, source, le vamos a poner historias, le ponemos de Instagram, ¿ok? Y le ponemos convierte clientes y la creas, amigo. Entonces, si te fijas, tienes la misma campaña o el mismo objetivo de marketing que es mandar a toda la cantidad de personas que podamos, ¿hacia dónde? Hacia nuestro video en YouTube. Lo mismo puedes hacer si quieres mandar a gente que te llegue, puedes hacer así, hace cuando, imagínate, si tienes un, quieres crear un link de tu WhatsApp y puedes ponerlo en diferentes medios. Por decirte un ejemplo, yo puedo tener aquí, este, no sé, vamos a suponer que yo puedo tener aquí este bit.ly para edición de videos, pero puedo crear otro en otra parte, o sea, puedo crear otro para compartirlo en otro medio. Entonces, quiero que veas cómo yo utilizo todos estos bit.ly para analizar la información. Por último, te voy a hacer un ejemplo, si eres de los que utilizan ya ManyChat y si no lo sabes usar, tú vas a dejar aquí un video buenísimo donde te explico. Imagínate, voy a crear lo mismo, voy a crear a dónde, voy a crear convierte clientes, ok, le pones agregar, le voy a poner ManyChat, le voy a poner este, le voy a poner DM porque yo ya sé que les va a llegar por DM o si es un reel, en este caso no, sería Medium Reel, va a ser un reel o si fuera un post o si fuera un carrusel, ya depende de lo que hayas hecho, campaign y tengo convierte clientes, convierte clientes. Entonces, imagínate, aquí lo estoy haciendo igual, create. Entonces, imagínate que si yo tengo Instagram, ¿verdad? Tengo este Instagram, muera mi Instagram y este justo, este videíto que tengo aquí, este, este que tengo aquí, hicimos este ejercicio, igual que hicimos este que tengo aquí, que amigos, 196 comentarios, les ha gustado este reel, 426, es una locura, este reel, fíjate todo, o sea, orgánicamente de dónde vamos, dice, vamos en 8,024 amigos, la verdad, nunca le voy a entender el algoritmo de Instagram, sinceramente, no te puedo decir qué pasó, porque a la gente le gusta este video, pero bueno, podemos saber de dónde viene todo esto, entonces, imagínate que yo quiero en mi automatización, que tengo aquí en ManyChat ahora, imagínate que la gente ve este video, fíjate, es este video, cuando la gente vea este video, entonces, ¿qué va a pasar? yo les voy a mandar, a ver, perdón, déjame quitarme de aquí, volver a la edición, ok, guardar, entonces, aquí lo que quiero enseñarte, es que cuando la gente, aquí, le vaya a picar a esta parte de aquí, aquí, oigan amigos, tengo que venir a este bit.ly, creo que este es el de UTM, es ManyChat, ajá, reel, copiaría este mismo, y entonces ahora me vengo para acá, amigos, y listo, aquí sería listo, y actualizar, ok, entonces, bueno, este es un ejemplo, déjame por aquí todos los ejemplos de videos, todos los que tengo, y bueno, lo que te quiero enseñar, aquí lo voy a apagar, porque así no se me va a duplicar, pero lo que te quiero enseñar, es esto amigos, fíjate muy bien, si tú te vienes a tu bit.ly, entonces tú vas a poder tener estadísticas muy buenas, tú vas a tener que esta campaña, que sacaste de cuenta mi video de YouTube, que saqué antier, o ayer, ayer, ayer jueves, entonces, ¿qué quiere decir? que yo voy a poder ver la gente, que viene de ManyChat, la gente que vino de Instagram Historia, la gente que vino de WhatsApp, la gente que vino de email, la gente que vino de Facebook, la de LinkedIn, la que vino de un grupo de Facebook, amigos, yo sé que es trabajo, pero qué tan rico poder analizar, y tener esto específico, porque de esta manera, amigos, tú puedes ver en tu universo, en dónde está tu dinero, en dónde estás convirtiendo clientes, cuál es tu mejor medio, para convertir clientes, entonces, avísame, déjame comentarios aquí abajo, y dime, si ya lo estabas utilizando, si te quedó claro, y si lo vas a empezar a implementar, en tu negocio inmobiliario, amigos, como ven, esto no está difícil, pero te ayuda muchísimo, la conversión de contenidos, sobre todo, analizar, qué estás haciendo, y qué está convirtiendo, con tu comunidad de audiencia, tú, qué estás haciendo, dónde están funcionando, tus contenidos, así que déjame en los comentarios, si te sirvió este contenido, y si lo empezaste a implementar, amigos, pero si aún no has visto mi video, en donde te explico, cómo hacer una auditoría completa, de tu año 20-23, para romper la ST-24, te lo voy a dejar aquí, para que vayas y lo veas, amigos, muchísimas gracias, por todos tus comentarios, de verdad, agradezco que te tomes el tiempo, déjame saber aquí abajo, de qué más quieres que hable, amigos, recuerden, que mi objetivo es verte, vendiendo mucho, amigos, nos vemos, hasta la próxima, bye. ¡Gracias!